Ese cueto, hace cuatro años, decidí hacer música para Cristo Le prometí que sería música consciente, pero no, al contrario Ensucía el corazón de tanta gente, anduve perdido en un abismo Mas sin embargo el Señor permitió, que anduviera en valle de sombra de muerte Él me moldeó, y aquí yo estoy nuevamente Los tiempos de Dios siguen siendo los perfectos A los pies de Cristo, escucha mi historia, engánchate No vuelvo a regresar atrás, esta vida que está por comenzar Agárrate, soldados de Cristo Un ángel más Se tuvo que marchar Una historia más Siempre te voy a recordar Un ángel más Se tuvo que marchar Una historia más La prueba voy a soportar Esta es mi historia, lo que pasó hace tiempo Parece estoy contento para ser honesto Hay heridas que no sanan de la noche a la mañana Sé que tardan, no pierdo la fe, lo que me mantiene de pie No dejar de creer, entro a casa, un silencio me abraza Pero tengo esperanza, mi mujer tirada en cama hospitalizada Problemas, está embarazada Siete meses y mi bebé, fuera de su vientre nos trasladan Por la madrugada, las oraciones para que tomara su lugar Nos hicieron esperar, el diagnóstico, el milagro Estaba colocado en su lugar Otro problema, más resultados Otro traslado Preocupado, asustado A Dios lo estuve cuestionando ¿Por qué permitía? Si sabía que todo esto me estaba destrozando Un ángel más Se tuvo que marchar Una historia más Siempre te voy a recordar Un ángel más Se tuvo que marchar Una historia más La prueba voy a soportar En sala de espera, desesperado Escucho el nombre de mi enamorada Pa' pronto corro En su mirada Decía todo Entre sábanas blancas Miro a mi nene Ella sin vida Salgo del lugar Cruzó la avenida Mi vida se desvanecía Se acerca una mujer Me dice de la nada Dios tiene un mensaje para ti Lo recibes Dije que sí Dice que jamás Vuelvas a dudar de él Porque él siempre ha estado contigo Él nunca te ha abandonado Esta ocasión decidió llevarse a tu hijo Porque no estaban capacitados Para soportar tanto dolor Recuerda, Dios no se equivoca Tu hijo tenía un propósito en esta vida Y pronto vas a saber Cuáles los tiempos de Dios Seguirán siendo perfectos Seguirán siendo perfectos Un ángel más Se tuvo que marchar